La expresidenta Michelle Bachelet negó tener vínculos con la empresa constructora brasileña OAS, cuestionada por corrupción. La alta comisionada de derechos de Naciones Unidas señaló que le pareció extraño que justo ahora se conozca un testimonio del expresidente de esa compañía que habría asegurado que entregó más de 100 millones de pesos a su campaña electoral en el año 2013. Es un hombre clave en el caso Lavallato y su supuesta verdad fue la que dejó en el centro de la polémica a la campaña presidencial de Michelle Bachelet. José Adelmario Piñeiro Filo, más conocido como Leo Piñeiro, es el expresidente de la empresa OAS, condenado por corrupción y lavado de dinero. Se le acusa de ordenar el pago de más de 8,6 millones de dólares en coimas a favor de la constructora brasileña. Delató al expresidente Lula en sus operaciones, el mismo con el que se reunió en Chile y su testimonio le habría permitido lograr beneficios para salir de prisión. Piñeiro es quien, según los medios brasileros, declaró que OAS entregó más de 100 millones de pesos a la campaña de Michelle Bachelet. Brindo con dedicación y brindo por Chile entero. Y si hace algunos años, en esta misma fecha, la mandataria regalaba una paya a los chilenos, hoy fue una respuesta sobre las acusaciones de irregularidades en su campaña. Mi verdad es la misma de siempre. Yo no he tenido nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa. Y la verdad es que me parece tan extraño que él, después de haber tenido la oportunidad de hablar con la fiscal Chong, si es que había algún antecedente y haber entregado esos antecedentes a la justicia chilena, ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del puente Chacao, que la verdad fue adjudicado durante el gobierno del presidente Piñera, no durante el mío. Mientras que sus ex colaboradores la apoyaron desde Twitter, el gobierno ha seguido respondiendo con cautela. Vi la respuesta de la expresidenta, ella lo desmiente categóricamente. Esto es parte de un proceso judicial, así que por parte del gobierno no tenemos comentarios que hacer sobre la materia. Lo que nosotros estamos pidiendo es que, lo mismo que vimos desde el primer día, es que se investigue a todos por igual. La ex mandataria dijo que no va a especular, que descarta tajantemente la acusación de Piñeiro, una que le pareció extraña. Yo la verdad no me explico, no sé si acá hay otro trasfondo de por qué ahora aparece esta información a través de la FOLA de Brasil. Yo quiero insistir en lo mismo que he dicho siempre, no he tenido ningún vínculo con OAS. Desde el PPD enviaron un comunicado en el que manifiestan su respaldo a Bachelet y señalan que esto se trataría de un intento comunicacional que busca vincularla a ella y a Ricardo Lagos a esta trama imaginaria. Justo cuando la expresidenta chileja acusa a Brasil de restringir la democracia, se hace esta acusación. Y es evidente que hay una coincidencia muy extraña de la amistad del presidente Piñera, del exdiputado Kass con Bolsonaro y estas acusaciones. Más allá de las opiniones, la fiscalía busca que el testimonio de Piñeiro sea parte de la carpeta investigativa de Jimena Chong sobre si colaborará o no con la justicia. La exmandataria dijo que hará todo lo que tenga que hacer.